La vicegobernadora de Villa Clara, Milaxis Sánchez Armas, recibe al señor Kamal Gavala, presidente de la Asociación de Amistad de Egipto-Cuba, acompañado por el excelentísimo señor Majer Aldawi, embajador de Egipto en Cuba. Este es el segundo oficial, el cuatro que pasó por aquí, pero para nosotros es muy importante pasar aquí al mausoleo de Che Gavala. Che fue el primer contacto con el mundo árabe, el mundo africano, fue con Egipto. Para nosotros es muy importante la memoria de esta gran persona. Disculpen mi español, pero yo siento muy, muy bueno aquí. Es importante, cada vez que venga aquí hay más energía, más que quiero estar más con la cosa cubana, la cosa revolucionaria, todo eso. Con el objetivo de rendir homenaje a la figura del Che, acudieron al complejo escultórico Ernesto Che Guevara, donde fueron recibidos por Reday Armas Álvarez, director de este centro. En esta ocasión no solamente voy a publicar un artículo, sino lo diré que por primera vez que estoy planeando publicar todo un libro sobre Cuba, sobre mis memorias al estar aquí, sobre el Che Guevara, y sobre todo lo que tengo para contar de qué he vivido durante mi visita aquí a Cuba. Y también sobre su gente, sobre el espíritu de solidaridad y sobre toda la grata experiencia que he tenido aquí. El fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Egipto, rendir homenaje a la figura del Che y conocer sobre el desarrollo político, económico y social de la provincia, constituyen las razones fundamentales de esta visita a la ciudad de Santa Clara. Elianis Ramos Díaz, sistema informativo de la Televisión Cubana.